¿Conoce a Ibrahim Diarra, el nuevo supertalento del Barcelona? Ibrahim sorprendió a todos en el reciente Mundial Sub-17, donde estuvo entre las principales estrellas del torneo. El Barcelona ya ha firmado un contrato con el prodigio de 16 años y cuenta con él en el futuro. Hoy otro fútbol hablará de una nueva superestrella que muy pronto hará estallar el fútbol mundial. ¡Adelante! Amigos, apoyen este video dándonos un me gusta y suscribiéndose al canal. ¡Muchas gracias! El Mundial U-17 recientemente ha concluido, pero ¿quién ha sido la comidilla de la ciudad? Algunos hablaron de Claudio Cheverri, a quien ya han etiquetado como el nuevo Messi. También se mencionaron los nombres de Noah Darvish, Paris Brunner, Agustín Roberto y otros. En toda la lista de increíbles talentos de todo el mundo que vinieron a mostrar lo mejor de sí mismos para este evento, Ibrahim Diarra, el capitán de Mali, quien se convirtió en la principal cesación del torneo, ocupando el tercer lugar y ganando la batalla por el bronce, a por cierto sobre la escuadra argentina con Echeverri y Roberto 3-0. En este torneo mostró una actuación muy convincente, 5 goles y 4 asistencias, terminando como el segundo máximo goleador de todo. Marcó contra México, Canadá, Marruecos, Francia y Argentina. Además logró marcar en todos los enfrentamientos de la fase de eliminatoria. Lo que es aún más fascinante es que tiene 25 asistencias clave y 6 momentos creados para sus socios. Esta bestia es una sensación absoluta del torneo. Por tanto, no es de extrañar que el Barcelona haya firmado al chico, tan pronto como vieron el gran talento en él. Se rumora que el Barça vio a este gran talento hace dos años, y los padres del futbolista llegaron a un acuerdo secreto con los catalanes durante las primeras conversaciones. Sin embargo, por ahora Ibrahim jugará en el club de su ciudad natal, Academia África FI, en primera división. Curiosamente, el Barcelona coopera con la Academia. El acuerdo entre los clubes se anunció el 30 de agosto, donde se informó que el club catalán está dispuesto a financiar al club a cambio del derecho a fichar a dos de los mejores representantes de la cantera cada temporada, cuota que Diarra superó con nota. Según los periodistas barceloneses, Ibrahim ya visitó Barcelona y se entrenó con el juvenil Adel Barcelona. Los expertos en fútbol ya llaman a Diarra el futuro rey del fútbol africano. ¡Guau! Y ahora conozcamos mejor a este monstruo. Bueno, veamos de qué es capaz esta bestia. El popular diario barcelonesesport.es llama al novato del Barça la joya del futuro, y es difícil no estar de acuerdo con esta afirmación. Para empezar, debemos echar un vistazo a los datos generales del chico. Zurdo, altura 1,80, peso 70 kilogramos. Su estilo de juego ha sido comparado con el de Hakim Sijesh. Pasemos ahora a los puntos fuertes del jugador. En primer lugar, su sentido de meta. Diarra es, cuanto menos, muy productivo. Lo vimos en acción tanto en el Mundial Sub-17 como en las estadísticas en su club de la Liga de Mali, donde marcó 5 goles y 7 asistencias en 12 partidos. ¡Un gol en cada partido! ¡Guau! Después de cubrir su sentido de gol, debemos prestar adhesión a sus habilidades de creación de juego. Tiene una excelente visión de todo y sobresalientes habilidades para la toma de decisiones. No es de extrañar que tenga tantas asistencias. Ibrahim es un jugador muy técnico y creativo. El estilo de juego de Diarra se llama adquiesgado, y por lo tanto, a pesar de su capacidad para pasar bien, Ibrahim pierde el balón con bastante frecuencia. Sus sucesos pasados, la tasa es de 78%. Sin embargo, un defecto similar se puede observar en grandes jugadores como Lionel Messi, por ejemplo, cuyo principal objetivo es crear peligro cerca de la portería contraria. Diarra es considerado el rey del regate, capaz de salir de cualquier situación en el campo y también es un jugador bastante rápido, ganando espacios a los defensores con notable facilidad. La fuerza de este muchacho reside en su atletismo, es bastante fuerte, capaz de ganar duelos aéreos y es muy útil en la presión. Tipos como él valen su peso en oro en el fútbol moderno. Y no nos olvidemos de su potente disparo, otro imprescindible para el juego número uno en estos días. Entre otras cosas, también vale la pena destacar sus cualidades de liderazgo. No en vano, este chico lleva el brazalete de capitán de la selección Su-17 de Mali. Bueno, el primer encuentro con este joven realmente causa una gran impresión, ¿verdad? Poderoso, ingenioso, rápido, decidido y hambriento de victoria. Estos son muchachos que necesita el Barcelona, que sufre de falta de finanzas, pero que siempre podrá conquistar los corazones de los mayores talentos del mundo. ¿Pero Ibrahim Diarra demostrará su valía en el Camp Nou? Hablemos un poco de eso. Para ser justos, esta transferencia tiene otro inconveniente que los fanáticos del Barcelona llaman sobresaturación de las mejores perspectivas de la posición del extremo derecho en el club. Es precisamente la posición que Diarra juega con más frecuencia. Y efectivamente, tanto en equipos profesionales como en la Masía, los catalanes allí tienen una rica variedad de opciones. Pensar en la Minyamal, por ejemplo, se considera que el chico es su principal esperanza para el futuro. Aunque esto supone un gran problema para el crecimiento potencial en el primer equipo de nuestro héroe de hoy. Diarra, por cierto, es un hallo mayor que la Min. Ibrahim nació en 2006 y la Min en 2007. Por otro lado, el malinense puede situarse como mediocampista ofensivo central, lateral izquierdo, interior derecho e incluso delantero centro. Así podrán incluso jugar juntos. Por lo tanto, al evaluar las perspectivas de Diarra en el Superclub catalán, hay que tener en cuenta su versatilidad. El chico tiene lo necesario para convertirse en uno de los suyos en el Barça y conquistar el Camp Nou. Definitivamente una oferta superior, hecho a un precio barato para Barcelona. Una vez más hay que darle un gran crédito a Deco, que ya ha traído al Camp Nou a talentos como Noah Darvish y Mikhail Falle pagando un dinero muy moderado por estos prodigios. El Barça reúne joyas del fútbol de todo el mundo para construir un equipo masivo ganador de títulos otra vez en el futuro. Amigos, dejen un me gusta a este video si lo disfrutaron y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nuevos videos sobre las promesas de fútbol en todo el mundo. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Cuídense y manténganse atentos para ver más. Adiós.